¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le están saliendo como él quería. Así que acompáñanos, no en una entrevista, sino más bien con el Tony Almond que tiene profundas preocupaciones sobre el acontecer sociopolítico de nuestro país. Tony, el caso de Margarita Cedeño. Mucha gente dice que fue una mujer desleal. Otras personas dicen que ella tiene derecho a aspirar y a trazar su propio camino. Otros ven que utilizó al marido de trampolín. ¿Qué tú ves en el caso de Margarita Cedeño? Mira, yo soy de las personas que creen que todos los eventos sociales y culturales y demás tienen un trasfondo y no se pueden ver fuera de contexto. Margarita Cedeño fue casi pupila de Danilo dentro del PLD. Fue su profesor. O sea, es un producto de las enseñanzas y de trabajando de lleno con Danilo, dentro de lo que sabemos. Su relación, cualquiera que esta sea, porque la gente hablaba que era por conveniencia, muchísimas cosas, con Leonel Fernández, nunca podría, se puede ver de lejos del trabajo político y de lo que ella significaba dentro del partido. Ella siempre tuvo una función política dentro. Obviamente, dentro del marco del PLD, había una columna, toda una cúpula que son, primero, muy machistas. Segundo, su marido, como bien lo ha visto el pueblo, tiene una necesidad de liderazgo y poderío. Luego que, bueno, históricamente este país sabe que es difícil apiarse la ñoña. Después de tres periodos, todavía intenta hacer... Él quiere cerrar su ciclo histórico. Pero, ¿cerrarlo a qué nivel? Ya empató con Balaguer y le faltaban los últimos cuatro periodos o dos periodos y medio de Balaguer. ¿Qué él quiere? O sea, es una competencia que él tiene. Porque, obviamente, para guiar los destinos de nuestro país, para muestra, basta un botón. Y él lo fue por tres periodos. Y aún así, cuando empiezan a tratar de... Porque dentro del PLD no había muchas figuras potables en un momento dado. Estaba Danilo, que estaba imposibilitado por la Constitución de reelegirse. Estaban otros tres individuos que todavía no sacaban la cabeza. Domínguez Brito no había tenido mucho éxito en sus... Aunque es una figura potable. La gente le tiene, no te digo confianza, pero no lo ve mal. Pero, obviamente, su carta de presentación fue este juicio con... Feli Bautista. Con Feli Bautista, que no salió muy bien. Luego se fue a Medio Ambiente y tampoco le fue muy bien. ¿Quiénes más eran los precandidatos? O sea, había... Bueno, el de Educación era también otro que estaba bien visto. Andrés Navarro. Andrés Navarro. Pero todos, en un momento dado, se reunieron. Y estuvieron todos de acuerdo en elegir a Gonzalo. No sé bajo qué criterio, pero el que se comenta en las calles es que era una marioneta. Era básicamente la persona que Danilo había señalado con el dedo, con que la única forma de yo perpetuarme y a quien voy a apoyar es a alguien que no tenga una agenda particular. Y todos estos aspirantes necesitaban que lo apoyaran. En el mismo caso, con su disputa personal que tiene, política y personal que tienen Danilo y Leonel, obviamente, también Margarita entiende que tenían un lugar del pastel. Pero Leonel insiste en repostularse en vez de proponer que sea Margarita desde el principio. Esa es una forma. Pero obviamente, ya es un término muy personal de él y muy machista. Porque Margarita tiene un valor político dentro del partido. Pero Leonel no va a permitir que nada que tenga que ver con Danilo. Porque lo que pasa es que, más allá de su pareja o lo que sea, se conocen siendo parte del partido y siendo ella, digamos, uno de los pupilos de Danilo. Pero tu idea me ronda mucho en las ansias de poder. Y me lleva a preguntarte inmediatamente, para ti, según tu olfato, ¿quién tiene más ansias de poder? Puede ser una pregunta evidente, pero no puedo dejarla pasar. ¿Leonel o Danilo? Yo creo que, mira, en la NBA, que yo sé que tú la sigues, hay una serie de cortes en el canal de la NBA que ponen análisis de la historia de los 75 años y hay una voz en off que narra una frase. Y hay una cosa, hay una parte que dice en inglés, como el hierro afila el hierro, nunca hace nada más fuerte a una persona que un oponente que valga la pena. Así como existen Batman y el Guasón, creo que el némesis político a sí mismo de Danilo Medina es Leonel Fernández y viceversa, por algún tipo de razón, que tal vez gente que esté con ellos del partido lo entienda. Entonces, no creo que tenga que ser una ansia de poder intrínseca de cada uno, que sí la hay, obviamente apoyada por un reguero con su séquito, de toda la gente de cada uno en diferentes periodos han beneficiado, pero hay una competencia entre ambos que rosa entre el ego, testosterona que no sé si producen mucho ellos todavía, pero hay una competencia en cuál el que más tiene o el que más puja. Las ansias de poder de Danilo y Leonel, según tu hipótesis, se basa no tanto... Se cualiza de una rivalidad. No se basa en algo hacia afuera, hacia la oposición política, sino simplemente a un asunto... Un pleito de tigre. Entre ellos dos, quien llegue más. Claro. Me parecería estúpido. Descabellado. Pero cuando se manejan tantos niveles de poder, una disputa personal, obviamente tiene muchos ribetes. Estúpido la postura de ellos. El asunto es que hay una postura, pero obviamente tiene muchos ribetes. O sea, ellos representan cada uno muchos niveles de poder que agudizan esta postura y que se desprenden de ahí. No hay cierta carga, responsabilidad y culpa histórica en las masas, en República Dominicana, porque tenemos un comportamiento que los políticos conocen y es que al dominicano no le gusta perder. Y como no le gusta perder, cuando va a echar un voto, no importa lo que sea, o el que sea, lo va a echar por el que entiende que va a ganar. Entonces ahí se aniquila totalmente el tema de tú exigirle a un político cuando te defrauda tú votaste, no porque tú entendías el mejor, sino la opción más óptima, sino por el que tú entendías que iba a ganar, por aquello de que yo no me voy a levantar a hacer una fila para perder un voto. Entonces, eso le da responsabilidad a las masas. Por ejemplo, en el 2024, las cosas están dadas para que surjan caras nuevas, pero ese proceso se puede aniquilar porque el dominicano no va a votar para perder. Yo creo que tiene un poquito más, aparte de que eso es verdad, pero tienen otros detalles que inciden a mi juicio. Aparte de que el dominicano no le gusta perder, tampoco hay una oferta política que el dominicano de a pie puede identificar, que no sea la dádiva. Yo dije en estos días que de la forma en que se crean los líderes en nuestro país culturalmente, es simplemente una cultura de favores. Entonces, a lo largo de tu caminar en la política, tú empiezas a crear situaciones para tener seguidores y gente que apueste a ti, pero desde su interés personal. Pero la masa, en particular, no te sigue por tu filosofía política. Te sigue por la capacidad que yo vea en ti de ponerme, de dame algo a mí, de ponerme a trabajar o de cualquier cosa. Entonces, la responsabilidad que hay en el pueblo, en la masa, porque para nadie es un secreto que la clase media tiene el peso más grande a nivel socioeconómico porque es la que se mete en lío, mueve la economía y muchas cosas y son las personas que se viven tratando de promoverse intelectual y económicamente. Pero la mayoría del votante es de clase media baja a baja y todas esas personas no están educadas para entender una postura que beneficie a la mayoría sin que me beneficie a mí directamente primero. Entonces, eso también los políticos lo conocen perfectamente. Y obviamente por eso es que a lo largo de la historia no ha habido un afán, un afán de educar al votante en cosas tan simples como que, por ejemplo, aquí hay un problema en mi calle y me entrevistan. Mira, ¿y qué es lo que pasa en tu barrio? No, que yo le pido al presidente que tenemos un hoyo ahí, que se cae un muchacho. O sea, cada vez que alguien tiene un problema, le pide al presidente que intervenga. Pero hay una persona que te representa de manera inmediata que tú ni sabes quién es, que es tu regidor. O sea, la estructura gubernamental y social de nuestro país, la gente, el votante no la conoce, no sabe a quién referirse, a quién hablar y mucha gente está cobrando por esa estructura y lo utilizan de una forma, ¿qué te digo yo? Verticales, que van a los barrios, hacen algunas cosas, pero la gente de los barrios no van directamente a donde ellos, a eso. Entonces, es un desconocimiento de cómo funciona el Estado. Ahora que hablas de barrio, vámonos a saltar a algo social. El caso de Rochi RD. He visto a colegas de Rochi que plantean que deben dejarlo libre porque la muchacha en cuestión es una muchacha que tiene muchas millas. Del otro bando he visto gente que para reforzar su postura te habla de Pablo Ross, te habla de Kanki y te dice, bueno, pero si ya metimos al calabozo a Pablo Ross, si ya metimos a Kanki, ¿por qué no meter a Rochi RD? ¿Cuál es tu observación en torno a esto? Sobre todo que no recuerdo, no sé si haya pasado en el ámbito del rock, que algún colega tuyo haya tenido un problema similar con una groupie. No, no que yo recuerde. Pero, como dije en un principio, todo tiene un contexto. Yo siempre he dicho que la música es un documento histórico. Muchos comentaristas y gente que simplemente no les habla la música urbana, no les habla lo que ellos conocen. Hablan mucho de las letras y el detrimento y el deterioro de la sociedad. Pero obviamente, esto se ha dicho mucho, que ellos hablan de lo que conocen. Yo, mi postura es que, si bien eso es verdad, hablan de un pedacito de lo que ellos conocen. Y hablan solamente de un tema que vende, porque las fuerzas que promueven quieren que hablen solo de eso. Como yo vengo de un barrio también, sé todas las historias y muchas más que se dan en los barrios, que no tienen que ver con droga y hay atracos y todo ese tipo de cosas. Hay muchas historias, pero que los que promueven este negocio prefieren que tú no hables de eso para darte una especie de, para que sea más vendible por otros problemas sociales que tenemos ahora. De la forma en que eso se ha promocionado, hace que los jóvenes de los barrios se sienten identificados por eso. No se dan cuenta, porque no tienen educación, que la representación que tienen de su barrio es mínima. O sea, eso es cierto, pero hay más cosas. Entonces, cuando atacan al género urbano, en este caso a Rochi, por un asunto legítimo, muchas de las áreas de la sociedad urbana y de los barrios se sienten vulnerados ellos. ¿Por qué? Porque ellos viven con estos problemas y lo han normalizado de una forma, por una falta de educación, por falta de un régimen de consecuencias, por muchísimas razones. Son del tipo de personas, ya sea por educación, que si tú haces algo que es conocido como algo negativo y yo veo que a ti no te hacen nada y lo hago yo y veo que a mí me hacen algo, yo no entiendo que yo estoy quebrantando la ley o que metí la pata. Mi pregunta es por qué no te lo hicieron a ti. Entonces, muchas de esas lecturas que tienen diferente gente ante algo que es claro, ante es claro, o sea, la ley es bastante clara. Y si usted está acostumbrado a lidiar con menores, que el sistema penal debiera tener ciertas atenuantes, sí, claro, podría tener atenuantes, pero no basado necesariamente en el asesinato del carácter. Porque hay muchas defensas que empiezan a hablar que la persona, que yo cuánto, que yo... Pero la persona, siendo, ando en la calle, que yo cuánto, todo eso tiene que ver con el sistema en que ella vive, sus padres y todo lo demás. Ahora, ahora el adulto, usted, usted tiene responsabilidades. Y no tiene que ver con que usted sea intérprete urbano, que usted sea famoso, o que usted cante de eso, ni a favor ni en contra. Y la forma de verlo es eso. El fenómeno es ver cómo una persona es juzgado de una manera o de otra basado en lo que él es, no basado en lo que él hizo. Basado en lo que él es, no basado en lo que él hizo. Vamos a ver. Amplíame ahí. Si usted sale con menores, eso puede pasar. Y en este caso le pasó. Y eso es totalmente ilegal. Ahora, eso no es un ataque al género urbano, tampoco es un ejemplo que quiera darle, porque la sociedad dice que no, que vamos a darle un ejemplo, porque ellos hablan de este tema y que se yo cuánto. No es un ataque a los urbanos ni al barrio. No. ¿Entiendes? No tiene que ver con que él sea un representante. Que el caso de él sea notorio fue un punto para que lo denunciaran. Sí. Porque eso pasa en otras. Pero hay algo, Tony, que me pregunta. Hay algo que me preocupa. Y ahora uno hasta no puede evitar sentirse confundido. Dice el abogado que el juez le confesó que lo trancó por un asunto mediático, pero que él reconoce que no hubo un tema de estupro o que no hubo un tema de que se impuso una voluntad sobre la otra. No sé yo entonces si el juez se quiso referir a que estaba reconociendo que había un consentimiento de la muchacha. Y es ahí donde entra tu valoración de que no se trata de un asunto. Se trata de que... Aunque haya consentimiento, es una menor. Mira, esto es un caso personal. Una señora que... ¿Tú recuerdas la canción aquella de las inconscientes? Todas las menores... Claro, me quieren mangar. Es que básicamente eso es algo que es muy manejado. Y es un problema social que tenemos que atacar de otra manera. Pero la verdad es que, por ejemplo, tengo una señora que trabaja con mi familia hace muchísimos años. y quien fuera su pareja tuvo o está preso de hace año y medio por un beso que le dio a una menor. Y la menor fue quien se le insinuó. Entonces, en un momento dado, ella empezó a tener sentimiento con este hombre maduro que tenía hijos y demás. Y en un momento dado, lo vio discutiendo con la madre de sus hijos. Y no vive con él. Lo vio discutiendo con la madre de sus hijos. Se desesperó el que hubo una carta de esa de amor, de pecho, y que yo cuánto. Y ahí la madre lo ve. Entonces, la madre es la que inicia un proceso. Entonces, en el proceso pasa algo similar. La muchacha desestima eso porque dice, no, no pasó más nada que eso. Pero a él le pusieron la coerción y todavía está ahí. Y después de varias apelaciones que lo van a soltar porque, como tú dices, no hubo estupro. Pero él se tiró año y medio y perdió todo el dinero del mundo haciendo eso. ¿Por qué? Porque al final y aún cuando nosotros nos condolíamos de lo que le está pasando a él, sabíamos la final, el final de la idea era el adulto es él. Él es que tiene la responsabilidad de frenarse porque la sociedad te ha conferido a ti la autoridad y el conocimiento para todos. No, mira, no simplemente esto es moralmente equivocado, sino que es ilegal. Más allá de las culturas que hay, como oí alguien que dijo ahí, cásate con ella. ¿Entiendes? Eso no, la idea es, y según tengo entendido, yo no, yo no tengo el conocimiento, o sea que, según tengo entendido, no era algo, no fue, no fue algo, por ejemplo, que le ha pasado a otros artistas que se encuentran en lugares de entretenimiento que no debieran tener menores y tienen sus encuentros con gente que falsifican su cédula, aquello cuanto, que ahí podría ser un atenuante para alguien porque cuando tú estás en ese ambiente tú no vas a decir a menos que la persona lo parezca, ¿qué edad tú tienes? Porque hay mujeres que no lo parecen y eso podría ser un atenuante en el caso, la situación en la cual la conoció. Ahora, según se comenta, se sabía que la persona era una menor a la hora de lo que sea que pasó. Entonces, obviamente, si usted conscientemente hizo algo que usted sabe que es ilegal, simplemente porque otra persona haya salido, simplemente porque en el ambiente que usted cree se da mucho. Pero el tema casi se va más porque incluso se esparció la idea de que había políticos que tenían situaciones similares a esas de las que se le acusa a él y que se iba a liberar esa lista. Ah, bueno, tú ves, ya eso es un manejo, ya eso he traído de los pelos, y entre tú y yo aquí van a traer los pelos a mí. Pero la verdad es porque oí cierta gente que decían que eso era una especie de política, pero la verdad, manejo político, pero la verdad es que todo tiene su contexto, pero no se puede salir de la realidad si a él lo agarraron obviamente hay un tema importante el que sea una persona conocida, ¿entiendes? Porque hemos tenido otras situaciones recientemente que fueron digamos peores, digo peores en el sentido de cuando tú ves que una persona, un hombre, agrede a una mujer físicamente delante del país entero y ese hombre anda suelto porque hubo un dinero que se movió y se desestimó, cualquier cosa puede pasar. Estás hablando del caso del abusador de Baní, etcétera, en fin. Claro, entonces, ahora ponte un momento en los zapatos de esta chamaquita que anda Rulay como dicen ellos y de repente por algo que ella dentro del barrio iba a tener un rango porque ella iba a tener un rango porque estuvo con él o algo por el estilo te ranquea eso imagínate cuando tu madre que entiende que tú no eres fácil pero que esta figura para escarmentarte y obviamente no digo tratar de buscar beneficio pudiese ser no me consta pero vamos a hacerte el bulto por eso ella queda frente al barrio peor o sea frente al barrio ella tiene que tener presiones en su barrio de todas formas lo más seguro van a tener que hacer como hacían antes que la van a mandar a un campo a perderse y cuidado porque con los tamaños de esta investigación y de este lío no sé dónde la van a mandar que no la reconozcan pero obviamente es eso ella podía desestimar el caso pero ya eso se complicó ¿por qué? porque también hay una necesidad no digo si es justa o no de que se de que se haga un ejemplo de que se entienda que hay un régimen de consecuencia en algún lado en algún lado no creo que sea justo comenzar con nadie en específico pero hay que comenzar por algún lado a mí lo que me preocupa es que la gente esté condenándolo sin que se haya dado el proceso del juicio el juicio como tal porque estamos en una etapa ni siquiera preliminar ni siquiera preliminar no no eso fue lo que dije desde el principio tiene que juzgarlo por lo que él hizo no por lo que él es si es por lo que él hizo hay una cosa que se llama el debido proceso entonces el debido proceso es que tiene que tirárselo tres meses de coerción y que se investiguen a ambas partes y ahí se vería al cual las circunstancias y los atenuantes reales terminará Luis Abinader cometiendo el mismo pecado o similar a Leónel Fernández en su momento y Danilo Medina después yo estuve hablando hace unos días con un diputado del del PRM que me confesaba luego de que de varios comentarios míos que Luis Abinader al llegar al poder tenía muchísimas ideas muchísimo interés pero muchas ideas renovadoras pero se ha encontrado resistencias en todos los niveles desde el nivel básico hasta el nivel medio de la sociedad y dentro de las estructuras del gobierno y cómo esas estructuras del gobierno se han ido traspasando o sea que no ha habido políticas nuevas sino que quítate tú para ponerme yo y hay unas estructuras que se hacen entonces los errores que se han cometido pienso yo en nuestra clase política vienen de un deseo que para nadie es un un secreto que yo lo diga y es que no hay filosofías específicas en los partidos que ayuden a que generaciones vayan nutriéndose del problema del pueblo se vayan formando para tener ideas acorde con su tiempo y que vayan sustituyendo a sus líderes aquí los líderes son homogénicos y piramidales ¿entiendes? pero no se sustituyen no hay un plan como una vez oí hablar que había un plan decenal y ese día como lo decía hace un tiempo yo me emocioné bastante porque yo entendía existe un plan sobre la necesidad de este país que todos los partidos se ascriban a a esta necesidad y con diferentes metodologías quien sea quien estuviese en el poder se va a hacer cargo de estos de estos fines y no y eso se fue y se quedó en el aire entonces a mí no me sorprendería no me sorprendería oír como oí del doctor Balaguer me voy a a sacrificar una vez más por el bienestar del país las masas lo aclaman normalmente los líderes no dicen nada lo que lo dicen son los tipos que están siendo beneficiados con su cuota de poder de eso y empiezan no que debería ir que yo cuánto yo qué eso es lo que yo me temo el PRM tuvo y tiene una oportunidad de oro para cambiar muchísimas cosas de forma sustancial en nuestro país porque porque como yo dije hace un tiempo ellos no ganaron las elecciones las perdió el PLD entonces tú tenías un voto en contra grandísimo el había un descontento de la población contra la gestión del PLD y él era la única opción que había como tú decías que no querían perder como algo potable entonces teniendo ese apoyo de la población por un descontento era tu viento para poder hacer cosas dramáticas pero como oí mencionar ha tenido resistencia dentro del mismo partido las instituciones del gobierno ¿por qué? porque tú sabes cómo es que funciona la política en este país todo el que sube tiene deudas políticas porque para poder mover su agenda necesita dinero y más allá de lo que el 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 la el consejo electoral la junta central electoral les da como partidos eso no da para promover todas las precandidaturas existentes existentes eso necesita que venga un tulpen que apueste a ti y que te promueva para que tu cara y tu propuesta se conozca y luego yo te debo entonces así todas nuestras figuras políticas están comprometidas con alguien de alguna forma porque esa es nuestra estructura entonces a partir de ahí no sé los niveles de compromiso que tenga Abinader pero nosotros nos encanta mencionar al presidente cuando hay tanta gente involucrada en la estructura de poder de un gobierno no hay más de este PRM que está a cargo una pregunta TVT en la parte final cuando Leonel Fernández se anunció como candidato presidencial en el año 1996 tú fuiste de los que creíste en ese nuevo camino no yo voté por Peña Gómez por Peña yo no creí en eso porque que mala espina te dio ese nuevo camino para tu no creer porque la lectura la lectura que tenía yo y un grupo de personas fue que Balaguer lo eligió de la nada pero recuerde que recuerde que Balaguer le ofreció el apoyo a Peña también no Peña dijo que no el 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 Peña lo agarró al doctor Balaguer asando batatas luego de una situación y los gringos lo apoyaron la moción de que de que él fue se hicieran unas elecciones a dos años de él de haber ganado las elecciones y que él no iba a partir de ahí se ve que el Frente Nacional Democrático o el Pacto por la Democracia yo no me acuerdo una cosa rarísima que hicieron en el Palacio de los Deportes en la cual Don Juan estaba presente Pacto por la Democracia creo que se llamaba en donde supuestamente Pacto Patriótico exacto en donde trataban de cortarle el paso a Peña entiendes y ahí Don Juan que yo que casi estaba senil en ese momento estaba involucrado en eso y el que más fue afectado entendemos nosotros lo de a pie que fue peinado el que fue el supuesto candidato del partido reformista pero que no tuvo el apoyo específico de las masas porque de una forma sutil como lo hacía Balaguer quien más tenía la posibilidad en ese momento era Leónel Fernández porque salió del anonimato y la gente más el peledero un grupo de intelectuales no tenían eso cuarto para hacer pero apareció apareció un grupo de personas todos ligados la mayoría ligados al partido reformista que lo uparon entonces yo eso no me lo creí que me sorprendió el primer mandato de Leónel me sorprendió porque hubo cambios que yo pude experimentar que me parecieron positivos pero al principio yo no me lo creí ¿entiendes? entonces luego de que pasó el primer periodo y de nuevo este país volvió a buscar otra alternativa llegó Hipólito me dio conversaba con mi padre que era que el PLD no supo vender su gestión porque no fue tan populista como las anteriores al principio pero no ellos no supieron no estaban jugando la misma política que hemos jugado después tú sabes comprar voto y bregar no tuvieron que hacer eso pero como quisieron hacerlo de que a la buena no les funcionó y luego vino y vino Hipólito que también duró una sola una sola un solo periodo porque entendemos que no supo manejar las circunstancias de acuerdo a lo que demandaba el pueblo en ese momento Tony gracias por compartir tu tiempo con la audiencia de Impolíticamente Correcto ampliando un ámbito que caramba me parece que pudieras seguir cultivando no tanto lo político sino el análisis social que incluye ahí lo político y lo cultural más allá de lo artístico que es algo que ya como músico y también como conocedor de la cultura musical no solo dominicana sino yo diría que angloamericana y africana también se pudiera decir bueno tú eres productor inventas de algo bueno vamos a ver entonces que hacemos gracias Tony gracias por la invitación gracias